Música Bueno gente Creo que encontré el cementerio Está justo aquí Lo pude encontrar porque está en un claro Pero está metido en el monte Este cementerio está aquí Abandonado Y ya van a ver, todavía no llegué Pero desde aquí se puede ver Como está abandonado Y bueno está su suerte aquí Quizás sean ciertas las leyendas que se encuentran De esta mujer que llora por las noches O depende del día En determinada hora Así que vamos a ir hacia allá Para conocer este cementerio Abandonado y antiguo aquí en el monte Ahí vamos Gente estoy llegando Vieron lo que les dije Que se puede ver el cementerio Pero a duras penas Creo yo que esta sería La Cruz Mayor Ahora Es un cementerio Parece familiar Porque hay muy pocas Tumbas Así que con el debido respeto Vamos a entrar A mirar La verdad no me esperaba encontrar este cementerio Como les digo Aquí está el de una persona Que falleció en el 90 San Paine Este es otro Un doble nicho Pero Parece que han retirado Los cuerpos de aquí Aquí hay otras dos tumbas Parece 2016 No se llega a ver bien Aquí hay otra del 2010 Ven lo que les digo Este cementerio Tiene la particularidad Que tiene un alambrado Una cerca Esta debería ser la La entrada Así que con permiso Vamos a entrar Este no tiene nombre Esta tumba Esta sí 2005 Domingo Cabrera Y aquí hay otra Pero esta sí no dice De cuándo será Aquí hay otra 2021 Pero estoy viendo Que afuera del perímetro Hay también más tumbas Ven Aquí hay otra tumba 2016 Parece decir Pero lo raro Es que la fecha de nacimiento Parece decir 1927 Raro, ¿no? Es bastante raro Como les digo Gente No me esperaba encontrar Con este cementerio Siento un poco de Es una sensación rara El estar aquí ahora No me esperaba encontrar Con este cementerio Pero bueno Bienvenido sea Para documentar este lugar Son muy pocas tumbas Quizás Quizás haya más tumbas Por ahí Que estén Ya tapadas En maleza Pero bueno Esto es lo que encontré Ahora Estoy en el medio Del monte Formoseño Cerca de Riacho San Hilario Así que bueno Espero que Que sepan disfrutar Esto La naturaleza La cruz mayor Está ahí Y bueno Y como yo digo siempre La vida La vida es así Y bueno Desde Desde mi posición Lo hago con todo respeto Esto Sin faltar el respeto A los difuntos Y bueno Narrando y mostrándole Lugares que son Muy pocos conocidos Muy pocos conocidos Así que bueno Desde aquí Este cementerio Les digo Hasta la próxima Espero que se suscriban Y bueno Vayan a visitar A sus parientes Que están En el cementerio Si es que tienen Y nada Muchas gracias Chau